Ya hace unos días fue revelado el tráiler oficial de uno de los mejores episodios y más importantes de Miraculous Ladybug. Un episodio que promete reventar a todo el fandom y posicionarse en tendencia. En el tráiler de Ephemera sucedieron muchas cosas que seguramente no viste. Y en este video analizaremos todo el tráiler, punto por punto, dando teorías y cosas que seguramente te interesarán escuchar. Así que si quieres descubrir todo quédate hasta el final de este video. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Punto número 1. ¿Todo es plan de Gabriel? Al inicio del tráiler vemos como Gabriel lleva a Edren en la limusina a un evento de caridad de la marca Agress. La pregunta es, ¿por qué Gabriel acompaña a Edren? Sabemos que él no haría eso del todo. ¿O es muy raro cuando lo hace? Parece ser que el evento es tan importante que Edren no puede abandonarlo. Y se nota el disgusto de Edren. Sin embargo, en la conferencia se muestra con una buena cara. Pero, ¿todo esto fue planeado por Gabriel porque sabe que Edren es Cat Noir? Yo diría que tal vez sí. Como teoría, es que Gabriel sospecha que Edren es Cat Noir. Así que planea dejar a Edren ocupado mientras akumatiza a alguien. Para ver si así, Edren es capaz de abandonar el evento solo para ir a ayudar a Ladybug. Y quizás, al sacar conclusiones, Gabriel podría deducir que Edren es Cat Noir. Y así mismo, él hace que Edren descubra a su madre encapsulada. Para así poder tener otro aliado más. O akumatizarlo. En fin, solo es una teoría. Punto número 2. Suhan. Finalmente, después del episodio de Furus Fu, Suhan está de regreso. Pero esta vez para poner a Ladybug en aprietos. Sabemos, gracias a la sinopsis, que Suhan exige a Ladybug que le diga quién es Cat Noir. Para no dejar en Miraculous del Gato Negro a la deriva. La pregunta aquí es, ¿lo hará? Pues esta pregunta aún está en incógnita. Pues en el tráiler vemos cómo Ladybug y Suhan charlan. Sin embargo, se mira que a Ladybug no le gustan las reglas que le impone Suhan. Pero Suhan no se le ve molesto. Al contrario, se ve como si le gustara la actitud que toma Ladybug. Por otra parte, es muy extraño. Es que todos los héroes se reúnen con Ladybug para pelear con Molag en la tarde. Sin embargo, cuando está Suhan ya es de noche. Esto es raro. Tal vez podría ser porque pusieron las escenas en desorden en el tráiler. Y esto ya ha ocurrido en otros avances. Pero sí, Suhan estará en el episodio para hacer monear a Ladybug. Punto número 3. Adrien descubre a su madre bajo la mansión Agress. Adrien entra a la oficina de su padre. Inmediatamente se acerca a la pintura de Emily. Se mira interesado en ella. Y por accidente presiona los botones que le da la entrada al elevador. El cual lo lleva al escondite de Gabriel. Al mismo tiempo, Adrien se da cuenta que su madre está conservada en una cápsula de criogenización. Así que sí, Adrien finalmente descubre el secreto de su padre. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que Adrien descubrió esto? Seguramente Adrien quiere hablar con su padre acerca del evento de la marca Agress que fue interrumpido por el Akuma. Al no encontrarlo, le da curiosidad por saber dónde está. Lo que lo lleva al sótano. Ahora te estás preguntando, ¿esto es malo o bueno? Pues esto también está en incógnita. Saber cómo se siente Adrien en ese momento al descubrir que su madre, a quien creía desaparecida, siempre estuvo bajo de él. Seguramente Adrien quedará en shock y querrá respuestas. Por lo que irá a buscar a su padre desesperadamente. Y Adrien le pedirá explicaciones a Gabriel. Y él pues puede que le cuente toda la verdad. Y con ello sepa que su padre es Shadow Moth. Sepa que su padre fue quien estuvo intimidando a Paris todo este tiempo. Y aquí con ello, ¿qué hará Adrien al descubrir toda la verdad y el propósito de su padre? Aún no estamos muy seguros de esto. Pero hay dos alternativas. Una de ellas es que Adrien decide ayudar a su padre para cumplir su deseo de revivir a Emily. Revelándole que él también es Cat Noir y le dé su Miraculous. Y así Shadow Moth arma un plan, donde akumatiza a Adrien en efíbero. Y así Adrien hará equipo junto a su papá para vencer a Ladybug y tomar su Miraculous. ¿Pero realmente Adrien es capaz de hacer esto? ¿Es capaz de traicionar a Ladybug? Adrien es un chico muy amable y con valores. Aunque una situación así puede cambiar a cualquiera. Otra alternativa es que Adrien no esté de acuerdo con lo que hace su padre. Se interponga a sus planes, pero Gabriel no lo escuche. Con todo lo que descubrió Adrien, saber que su padre es el villano y su madre está en el mismo techo que él. Adrien se llene de emociones negativas. Tanto así para que Shadow Moth lo akumatice. Y con el poder del akuma se ha obligado a ayudar a su padre a conseguir el Miraculous de Ladybug. Ya vimos que Gabriel akumatizó a su hijo a la fuerza en Cat Blanc. Y aquí podría ocurrir lo mismo. Además, en el episodio de Glaciador 2, Gabriel casi akumatiza a Adrien. Sin embargo, no lo hizo. ¿Acaso eso fue una pista de que lo akumatizará en el futuro? Que no nos hace pensar que esta vez sí lo akumatice. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Adrien se une a su padre por voluntad propia? ¿O es obligado por un akuma? Y sí, efectivamente Adrien descubrió todo. Punto número 4 Ladybug descubre que Cat Noir es Adrien. El tráiler nos regala lo que parece ser una nueva escena del paraguas. Pero esta vez de Lady Noir, Cat Noir y Ladybug. Lo curioso de esto es que después de un relámpago, Ladybug mira un paralelismo entre Adrien y Cat Noir. Se le figura a los dos. Lo cual, ¿qué significa esto? ¿Acaso esto quiere decir que Ladybug sospecha que Cat Noir es Adrien? ¿Simplemente porque le recordó a la escena del paraguas del capítulo Orígenes? ¿O recordó a Adrien por el significado del paraguas y el día lluvioso? También podría ser que Cat Noir quiere mostrar su personalidad de Adrien. Pero dime tú, ¿qué opinas de esto? ¿Ladybug sospecha que Cat Noir es Adrien? ¿Simplemente le hizo recordar? ¿O es la personalidad de Adrien que Cat Noir quiere mostrar? Punto número 5. Todos los héroes regresan. Así es, en este capítulo está de regreso Tigresa Púrpura, Vesperia, Piguela, Rey Mono, Pegas, Carapaz, Vipirion y Polimauz. Todos los héroes están reunidos una vez más para pelear contra Molag, el villano. Y bueno, es genial tenerlos a todos. Sin embargo, aún quedan dudas. ¿De por qué Max con el Miraculous del Caballo está ahí si más tarde es akumatizado en Gamer? ¿Acaso se robó el Miraculous? Esto está un poco extraño, pero bueno, los héroes regresan. Punto número 6. Molag. Finalmente sabemos cómo es Molag. Es el akuma del inicio del episodio y al parecer sí es Bob Rock junto a un sentimonstruo de Caja Fuerte. El cual básicamente es indestructible. Nadie puede abrirlo. Todos los héroes lo intentan, pero es inútil. Aquí tenemos el arte conceptual de Molag que claramente es Bob Rock. Esto ya era de esperarse. Pues él es muy ávaro y amante del dinero. Además, la Caja Fuerte es muy grande. Por lo que seguramente Bob Rock akumatizado está adentro. No hay duda de esta parte. Molag no será importante al parecer. Solo será del inicio del episodio. Punto número 7. ¿Por qué es de día y después de noche? Pues básicamente al inicio del tráiler todo es de día o de tarde. Sin embargo, después ya es de noche. Pero la verdadera pregunta es qué hace Cat Noir con Ladybug si para ese entonces ya descubrió el secreto de su padre. Simplemente creo que esto no tiene sentido. Es un poco extraño realmente. Primero estaban los héroes y después ya es de noche como si nada hubiera pasado. Además de que vemos muchos akumatizados, entre ellos Capitana Hard Rock, Gamer y Gorixila. Realmente es un poco extraño de qué pasó realmente aquí. Pero eso sí, al parecer el capítulo de Efimera se desarrollará en la noche. Punto número 8. ¿Ladybug y Cat Noir viajaron al futuro? Realmente esta teoría puede ser acertada. Comenzando el por qué Ladybug y Cat Noir salen de esa alcantarilla que tiene mucha luz por dentro como si fuera un portal. Además de que Ladybug y Cat Noir se miran confundidos. Quizás están así porque viajaron días al futuro. Y por otra parte, ¿por qué Cat Noir está ahí como si nada cuando ya sabe la verdad de su madre y de su padre? Esto realmente es confuso. ¿Pero tú qué opinas? ¿Simplemente salieron de la alcantarilla o están en el futuro? Punto número 9. Línea temporal diferente. Una nueva teoría surge que es otra línea temporal. Una realidad alterna como la de Cat Blanc. Adrien descubre toda la verdad de su madre y padre en una realidad alternativa. Y es por ello que en esta escena Cat Noir está con Ladybug porque ese Cat Noir no sabe aún la verdad. Lo que quiere decir esta teoría es que hay dos Adrins. El que sabe la verdad y el que aún no sabe nada y está con Ladybug. ¿Qué opinas de esta teoría? Realmente está muy fumada pero pues así va. Porque además es extraño que Cat Noir esté confundido en una alcantarilla en lugar de estar peleando. Punto número 10. Astro Cat y Cosmo Bug. Pues sí, al parecer en este capítulo veremos a Ladybug y Cat Noir con poderes del espacio. Astro Cat y Cosmo Bug. Lo cual aún queda en duda en por qué usarán estos trajes si el episodio no se desarrolla en el espacio. Realmente es algo extraño. Sin embargo, en este tráiler nos dejan ver un poco sobre las secuencias de transformación de estos nuevos disfraces. Y el fondo de la transformación es el espacio. Y realmente se ve hermoso, me encanta. Punto número 11. ¿Qué es el brillo que sale aquí? Pues muchos dicen que ese brillo es de la transformación de Cosmo Bug y Astro Cat. Lo cual realmente no creo. Las transformaciones sí dan luz pero no de ese gran tamaño. ¿Por qué tuvo que salir ese flasheo tan grande? ¿Qué pasó? ¿Acaso fue Gabriel uniendo el Miraculous de Ladybug y Cat Noir para obtener el poder absoluto? Realmente aún no estamos seguros de lo que pasó aquí. Porque ya no salió más acerca de esto. Punto número 12. ¿A quién llama Ladybug? Durante unos segundos vemos a Ladybug intentando comunicarse con alguien. La pregunta es quién. ¿Acaso Suhan? Porque Cat Noir no creo. O tal vez sí puede ser él. Comenta tú a quién crees que le esté llamando. Punto número 13. ¿Hay dos Ladybugs? Realmente esto también es muy confuso. Pues en una escena vemos a Cosmo Bug y Astro Cat que se van al espacio. Sin embargo, tiempo después Ladybug corre por el cine. Lo que refuerza más la teoría de que viajaron al futuro. Lo cual dice que hay dos Ladybugs y dos Cat Noir. Solo que uno de ellos no está con Ladybug porque es Adrian Akumatizado. Y recuerden, esto es únicamente una teoría. O como lo mencioné anteriormente, quizás solo están desordenadas las escenas para confundirnos. Punto número 14. Gabriel Shadow Moth con el Miraculous de Gato Negro. ¿Con el Miraculous de Cat Noir? Así es, esto no es una mentira. Es real y ya está confirmado. En la última escena, cuando Ladybug cae, se mira un adulto con disfraz de Gato Negro. El cual sin duda alguna es Gabriel. Y el cual tiene tres Miraculous fusionados. El del pavo real, la mariposa y el gato negro. Tiene los tres Miraculous con él mismo. Esto es un hecho. De hecho, un usuario de Brasil nos reveló los artes conceptuales de Gabriel con el Miraculous de Cat Noir. El cual se llama Shadow Noir. Así que sí, esto ya es un hecho. 100% confirmado. Gabriel con el Miraculous de Cat Noir es Shadow Noir en este capítulo. La pregunta ahora es, ¿cómo rayos los ganó? ¿Se los ganó a Cat Noir en el combate? ¿Y es por eso que Marinette estaba sola aquí? ¿O porque Cat Noir traicionó a Ladybug? Y después de saber la verdad de su padre y madre, Adrien le da el Miraculous a su papá. La verdad es que son muchas premisas y muchas dudas. Pero dime tú, ¿cómo crees que Gabriel obtuvo el Miraculous de Cat Noir? Déjalo acá abajo en los comentarios. Punto número 15. Efímero es Adrien. En esta escena al lado de Shadow Noir, vemos lo que parece ser el akuma de este capítulo. Efímero. El cual ya muchos hemos teorizado que es Adrien. Aunque otros dicen que es Laila Rossi, que regresó en este capítulo. ¿Pero realmente quién es? Pues realmente la imagen tiene aspecto masculino. Yo iría más porque Efímero es Adrien. Y él dio su Miraculous a su padre para después ser akumatizado. Efímero tiene la misma estatura de Adrien. Sin embargo, Adrien así no se para. La única persona que se para así como Efímero en esta imagen con las manos hacia atrás es Laila Rossi. Pero la verdad, personalmente yo diría que es Adrien Agress. Sin embargo, vamos a dejar esto como incógnito. Pero dime tú, ¿quién crees que sea Efímero? ¿Adrien o Laila? Punto número 16. Marinette pierde. Pues esto es evidente que sí. Gabriel o Shadow Noir finalmente ha descubierto quién es Ladybug. Pues en esta escena vemos que ella se destransforma frente de ellos. Lo cual es evidente que la vieron. La pregunta es ¿por qué se destransforma? ¿Acaso su Miraculous ya no tenía pila o con el poder de Efímera hizo que se los quitara? Lo importante es que Marinette perdió su Miraculous y ahora saben su identidad, lo cual claramente es muy malo. ¿Y ahora qué hará Shadow Noir al ver a Marinette totalmente indefensa? Ya lo sabremos cuando se estrene el episodio. Punto número 17. Gabriel gana, obtiene el poder absoluto y cambia la realidad. Hace ya tiempo Mundo Globe nos dio el spoiler de que finalmente en esta cuarta temporada Shadow Mob obtendrá los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Y al parecer será en este capítulo de Efímera. No tengo dudas. Aquí veremos qué es lo que realmente pasará una vez unificados los Miraculous, Marinette ya no podrá hacer nada para impedirlo. Así que es probable que sí. Finalmente Gabriel gane en este capítulo, obtén el poder absoluto y cambia la realidad. Punto número 18. Boonix regresa. Lo que es evidente es que ella tiene que aparecer en este capítulo. No hay duda de ello. Ella es la última opción cuando los héroes pierden. Después de que Gabriel intente pedir su deseo o cuando lo cumpla, Boonix tendrá que interferir y evitar a toda costa el propósito de Gabriel. Y es evidente que lo hará en este capítulo. No hay otra opción más que ella. Así que sí, es probable que Boonix esté de regreso en Efímera. Punto número 19. Efímera es canon para la serie. La triste realidad es que no. Este capítulo solo será para perder la estabilidad emocional. Sin embargo, lo más probable es que al final del capítulo todos olviden lo que pasó. Adrien olvidará lo de su padre y su madre, Ladybug quizás, y Gabriel no sabrá nada. Aunque sea un capítulo muy épico y uno de los más esperados, la realidad es que al final será un episodio como Cat Blanc, que nunca pasó. Ya que la trama de Gabriel y Emily, en general la trama de los Gabriel Agreste y los secretos, es un tema demasiado importante para la serie como para que esto se resuelva en un solo episodio. Así que todo eso del poder absoluto y que todo se resuelva siempre ocurre hasta el final definitivo de una serie. Y siempre va a ser así. Sí, este capítulo es uno de los más importantes. Pero a lo mucho solo nos darán dos episodios de mucha acción, que es Efímera y Kuroneko. Después de estos dos capítulos, la serie seguirá como si nada hubiera pasado. Así como ocurrió con Cat Blanc. Lo más probable es que este especial de Efímera se divida en dos episodios, Efímera y Kuroneko, que al parecer será Shadow Noir. Ya lo hablaremos en un próximo video. Tal parece que Efímera será como un mal recuerdo para los protagonistas de la serie. Lo único que puede afectar este capítulo a toda la serie son las consecuencias. Así como Marinette que está traumada de Cat Blanc. Punto número 20. Episodio 100. Al ser uno de los capítulos más importantes, este episodio será más largo que los demás episodios. Pues este tendrá una duración de 26 minutos y no 22 como cada episodio normal. Y bueno, su fecha de estreno es para el 7 de noviembre por TF1, cadena de televisión francesa. Y sí, tocará desvelada. Ya después les daré los horarios de cada país y dónde podrán verlo. Pero bueno, como vemos, realmente hay muchas cosas que analizar. De un tráiler de 25 segundos nos hicimos todo esto de video. Pero bueno, comenta tus teorías y qué opinas de todo lo hablado en este video. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores que seguramente te interesarán ver. Sin más que decir chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.